Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo la guía para maxear sus cartas de visión y sus unidades en War of the Vision este 2023. Así que, sin más que decir, empecemos con el video. Ya estamos aquí en el apartado de cartas de visión y vamos a utilizar la carta de la luna sangrienta como ejemplo. Bueno, tenemos aquí una carta y como ustedes pueden ver, esta carta dispone de una estrella pero no tiene otras tres. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los despertares. Entonces, ¿cómo funcionan? Pues, vamos a sacar el apartado de despertar y canjearemos medallas para poder despertar la carta. ¿Qué cómo se consiguen estas medallas? Vamos a tener que identificarlo... Bueno, hay cuatro métodos para conseguir fragmentos, son los cuatro métodos viables y que yo utilizo. Antes de pasar con estos cuatro métodos, quiero comentar una cosa. Una vez tú hayas invocado por la carta y la tengas, por favor ya deja de gastar visores en los banners. ¿Por qué? Porque ese método no es viable, no es rentable, te sale muy caro. De eso tenlo en cuenta. O sea, cuando me refiero a dejar de invocar, me refiero a que vayas de acá, te vayas a este apartado y vayas a los banners de aquí y sigas gastando, gastando, gastando. Hay otra forma y te sale mucho más rentable. Son estos cuatro métodos que te voy a explicar. Y bueno, el primero es muy conocido, le das al apartado de aquí y te va a salir la misión difícil de la carta. Pero ahora, hay cartas que no tienen misiones difíciles y esto es porque son cartas limitadas. Acá en este juego existen lo que es limitado y no limitado. Lo no limitado va a ser lo que suele tener misión difícil. O sea, esas cartas suelen ser no limitadas, así que por eso lo puedes formar a diario. Pero las cartas limitadas, ya sea las cartas de eventos como de Final Fantasy VII, Final Fantasy IV, Final Fantasy I, eventos navideños, el evento veraniego, etc. Creo que veraniego no hay. Ah, sí, la de Jaden, pero es el único, creo. Bueno, ese es mi punto, creo que se me entiende, ¿no? Ese tipo de eventos se les conoce como eventos limitados. Que, pues, no tienen misiones difíciles, tienen otras formas. O sea, son la misma... De los cuatro métodos, probablemente dos te funcionen o tres. Pero no siempre están disponibles. Y bueno, a eso voy. Una vez tú te hayas farmeado las cartas, o sea, lo que vendría a ser los materiales, vas a poder hacer el despertar. Cada vez que hagas un despertar, este precio te va a aumentar. O sea, hay que tener en cuenta eso. Y bueno, yo creo que dicho todo esto, se entiende que no, una vez le das al apartado, pues te va a salir este mensaje. Y tú vas a tener la opción de usar las lanas MR, o en este caso, que estoy mejorando en MR. O, este, las esferas de visión sellada. Yo te recomendaría, si recién estás empezando, que use las esferas de visión sellada. Puesto que esto no lo vas a tener como yo lo tengo ahorita que está en 1271, ¿no? Que es bastante, realmente. Pero bueno, ahí están viendo, se subió la carta. Ahora tiene hasta el nivel 50, y le podemos dar a mejorar y gastar los huevos nutritivos. Que si alguno quiere saber cómo se consigue esto, pues es muy sencillo. Le das click aquí, y te van a aparecer los eventos. Si algún evento no te aparece, como es el caso de Víctor, sale el ángulo oscuro, que es simplemente porque esta misión no se ha desbloqueado. Que para eso, lo que tienes que hacer es ir al Ethereum y avanzar en las misiones que están ahí. Con eso ya estaría. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí vamos a pasar con los siguientes métodos. Así que, vamos con ello. El segundo método es bastante conocido, y es en la tienda. Que, ¿cómo accedes a esto? Pues si recién estás empezando, seguramente no me estás entendiendo. Le vas al apartado al menú. Realmente, o sea, este es el menú. Solo que le das aquí, donde dice tienda. Y pues entrarías al apartado de aquí. Vamos a poner el ejemplo de que acá se están apareciendo fragmentos de una carta de división por 500 visores. Que es uno de los métodos para farmearlos, ¿no? Ya en otro video explicando cómo usar esta tienda de forma viable. O sea, ya lo haré en otro momento. Ahorita quiero enfocarme simplemente en los métodos. Este sería el método más común. O sea, que te aparezca aquí y lo canjees. El otro es la tienda fugaz. Que, para desbloquearla, lo único que tienes que hacer es gastar energía. Y te va a salir un mensaje en la pantalla que se ha abierto la tienda fugaz. Una vez que se aparece, te va a asegurar siempre por 150. Tres fragmentos de tu carta de división que esté subiendo en el momento. Siempre y cuando sea de evento. O sea, esté disponible ahorita mismo para sacar. Si no, me parece que no te va a aparecer. Otra forma es ir en los banners correspondientes. Vamos a hacer el ejemplo de la carta de división de Numbra. Ahora, la unidad esta que es de la celebración internacional. Uso esta unidad porque todavía no ha llegado al banner de las cartas de división de los de Dragon Quest. Así que no lo puedo utilizar. De ejemplo. Bueno, como pueden ver, estamos aquí. Vamos un poquito abajo y van a ver que aparece la carta de división. Que en ese caso sería de patito a cisne. Que es la carta de Numbra. O sea, pues pueden ver que por 1250 podemos cajear 25 fragmentos. Ahora, hay otros métodos que serían ya entrando en la Mubu Tienda. Como se suele saber, para sacar la carta de división tienes que gastar tus visores en las invocaciones. Suele haber una de 5 pasos que siempre te lo garantiza. Dándote un total de 500 medallas o 50 medallas dependiendo de cómo se maneje. Pero realmente es lo mismo. O sea, acá te puede, por ejemplo, voy a explicar esto. Bueno, el banner de aquí. Aquí por gastar te dan 100 medallas. Y en el de la celebración internacional te dan 10. ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente simplemente los números. Porque es lo mismo. O sea, vas a tener que gastar la misma cantidad y te dan la misma cantidad. O sea, no es relevante. Pues porque, ¿cómo decirlo? Acá te dan por una medalla un fragmento. Y si nosotros vamos al apartado de aquí, por sus cartas de división, van a ver que se dan por 10. O sea, acá serían 10. Y nos dan 1. Lo mismo. O sea, prácticamente es lo mismo. Que por alguna razón lo han hecho así, no sé. Bueno, una forma es que cuando tú haces estas invocaciones, te suelen dar medallas. Y esas medallas tú las puedes canjear luego por fragmentos. Como estamos viendo acá, tanto por tickets, como podemos también gastarlo por alguna carta, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros dijimos que queremos mejorar la carta de nombra, que es esta de aquí. Entonces, sencillamente, si yo hago mis invocaciones, vamos a poner que yo tengo 500. Voy a poder canjear aquí. Es un ejemplo. Bueno, en este caso sería 50 por este banner. Son 50 fragmentos que me voy a llevar de la carta. O sea, que está bastante bien. Este es uno de los métodos. El otro, también, que es algo nuevo, es el de Login Bonus. Que simplemente vamos al apartado abajito. Porque acá están en las unidades. Y nos van a aparecer las cartas que estamos subiendo. Ojo con esto. Porque en este de las medallas de acceso no aplican para cartas limitadas. Solo para no limitadas. O sea, que hay que tener en cuenta eso. En cambio, en este apartado, este ya sería del banner propio. Por lo cual, si estás yendo por un banner de una carta de división limitada, pues te va a aparecer la carta de división limitada. O sea, tener en cuenta eso. Eso no quiere decir que una vez que tengas la carta sigas gastando porque no es viable. Lo vuelvo a repetir. Simplemente estamos canjeando las medallas correspondientes que hemos tenido por hacer las invocaciones. Que eso tienes que saberlo para poder subir tu carta de división, ¿no? Bueno, la otra era en este evento de Addison Rae. Que a veces sacan un par de eventos. Que puedes canjearlo tanto por unidades como por cartas de división. Así que puedes aprovecharlo. Realmente. O sea, gástenlo. No hay más que decir. Luego, un truco. Que, bueno, os voy a explicar acá. Es en las estrellas de división. Que cuando todo es una invocación. Ya sea de pago. O sea, ya sea de visores normales. O de tickets. Te pueden dar estas estrellas, ¿no? Tanto almas y de división. Pero, ¿cómo se obtienen? Puesto que no salen en todas las invocaciones. Solo en las que hayan aparecido cartas de división. Vamos a poner el ejemplo que yo hago una invocación por 10. Y todas las que me salen son fragmentos de unidades. Pues no me va a ser ni una de estas estrellas de división. Pero si me salen de cartas de división, sí me van a aparecer. Siendo que, dependiendo la calidad de la carta que te haya salido, te van a dar más o menos. Creo que la máxima, como es UR, te van a dar 10 fragmentitos. Que está bastante bien, realmente. Así que, podemos canjear. Otra cosa. Aquí sí podemos canjear por cartas limitadas. Siempre y cuando la carta limitada esté vigente. Quiere decir que su evento esté presente. Puesto que su evento no está presente, pues no vamos a poder subirlo. Otra cosa. Una vez la carta esté a nivel 99, ya no podremos canjear aquí. O sea, ya se habrá acabado todo. Así que ten en cuenta eso. Por ejemplo, acá. La carta de Frevia es una carta limitada. Y me está apareciendo aquí simplemente porque su evento está vigente. Y yo voy a poder canjear los fragmentos. Así que ten en cuenta eso. Otro método, pero es un poquito complicado. O sea, todo esto es el segundo método. Para que se haya alguna idea. Otra forma es en las medallas. Pero conseguir estas medallas es un poco más complicado. Porque requeriremos haber maxeado algunas cartas. Pero para eso hay un truquito. Y les voy a decir cuál es este truquito. Vamos acá, medallas de gremio. Y lo primero que les voy a decir es. Tanto como las cartas de visión y las unidades. Cómplenlos. Cómplenlos y maxédenlos. Porque acá por día les van a dar 10 fragmentos. Y por mes van a poder canjear por 2040 fragmentos. Así que ten en cuenta eso. Otra forma. Bueno, acá están las cartas de visión. Si es que les ha salido Fenril o Golem. Pueden abusar de ello. Y digo, pueden abusar. Porque por día les van a dar 5. Una de esas medallas de estas cartas. Estos 5 se convertirán en 5 medallas a diario. Y así van a ir aumentando. No es lo más rápido del mundo. Pero es un método que. Pues, tanto para subir esas cartas. Esas dos cartas que están viendo ahí. Y tener esas medallas. Pues es viable, ¿no? Lo mismo aplicado en las medallas de amigos. En este caso acá no hay cartas de visión. Pero hay unidades. Y lo voy a recomendar. Porque después vamos a dar las unidades. Y vamos a aplicar el mismo método. Y también tenemos las medallas de arena. Que acá son cartas de visión. Tenemos la de Solidus. La del voto de compromiso. Y ordenes secretas. Y lo que nosotros buscamos. Es tener esos fragmentos para cartas UR. Pues yo recomiendo conseguir la carta de Solidus. Que te vas a tardar bastante, ¿sí? Porque estos se consiguen en la arena. Y por día tenemos un límite. Así que has de meter muchas ganas a la arena. Para poder sacar fragmentos a diario. Por las recompensas que te dan, ¿no? Dicho todo esto. Ese sería el segundo método. Que se utiliza. Y es el que más se utiliza. Y de hecho yo lo utilizo siempre que saco una carta de visión. Así que vamos con el tercero. Ahora volvemos. Ya estamos aquí en el tercero. Y es sencillo como entrar acá. Simplemente le vamos a dar a desafíos. Y entraríamos en esta pestaña. O sea, no hay mucho más que decir. En esta pestaña siempre están los eventos activos. Es decir, los eventos nuevos. Por ejemplo, tenemos acá el evento de la carta de Numbra. Que les estaba mencionando. O la carta de Esther. Pues son limitadas o no limitadas. Bueno, depende. Siempre va a aparecer si es limitada o no es limitada. Y yo lo recomiendo hacer. Porque nos va a ayudar bastante. Pues como están viendo. Nos están dando por subir nomás la carta de visión. A nivel 5 y a 5 fragmentos. A nivel 10, 5 fragmentos. A nivel 15, 5 fragmentos. A nivel 50, 10. Y así sucesivamente. Además de que nos están dando estas recompensas. Por simplemente subir la carta. O sea, literalmente. Esto sí o sí lo tienes que hacer. Cuando están los eventos vigentes. Ahora tú me dirás. Y si saqué la carta. O sea, una carta no limitada. Fuera de su evento. Pues no vas a tener acceso a esto de desafío de entrenamiento. Esto solo aparece. Siempre y cuando la carta haya sido sacada. En su evento vigente. O el evento haya regresado. Así que tener en cuenta eso. Pues. Este sería el tercer método que se utiliza. Y yo también lo utilizo bastante. Creo que Tromuner lo utiliza. Pues si no sabías de este método. Pues ahora ya lo sabes. Y te recomiendo usar de ello. Ahora sí. Vamos con el cuarto método. Ahora volvemos. Ya estamos aquí en el cuarto método. Y muchos van a decir. Pero estás entrando en el apartado de invocaciones. Me estás diciendo que no gastes dos mil visores. Y no. No vas a gastar dos mil visores. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. No vamos a ir al apartado de abajo. De todo, todo abajo. Y vas a ver que si la carta está vigente. O sea. La carta o la unidad que están vigentes. Te van a aparecer estos banners que son por guiles. ¿Y qué pasa con los guiles? Que se los regalan. Entonces. Tú puedes hacer las invocaciones. Y te van a ir garantizando la unidad. Están viendo acá. O la carta de división. Lo que pasa es que todavía no salió la carta de división. De este evento de Dragon Quest. Que saldrá el día de mañana. Y nos habilitará el banner. Pero. Bueno. Por guiles nos están dando diez fragmentos. Como están viendo acá en pantalla. O sea. Que es recomendadísimo. Con la carta de división. Creo que es distinto. Realmente. Ahorita no me acuerdo cuánto es lo que te dan. Pero el día de mañana se van a enterar cuánto dan. Este es recomendado 100% hacerlo. Puesto que cuesta guiles. O sea. No te cuesta nada. Y te van a ir dando fragmentos. Que te van a ayudar tanto con los desafíos. Y a mitigar bastante el costo por subir a las cartas. ¿No? Otra forma. Pero no es tan viable. Es haciendo estos. Haciendo los pasos de aquí. Están viendo. No. Bueno. No está pasando así. No encuentro acá el banner. Que suelen sacar banners. Que te garantizan. Entre. Ocho. Cinco. O sea. Te garantizan. Mínimo cinco cartas de división UR. Obviamente. No está mal. Pero. Hay que tener en cuenta. Que no es la carta que tú quieres. Son cartas random. Así que. Es viable. Hasta cierto punto. No lo recomiendo del todo. Pero es una forma. Otra forma. Que muchos no conocen. Es con los tickets. Siempre dando la invocación de tickets. Y acá dicen. Eh. Pero. Acá no me aparecen los tickets. Que yo por ejemplo. Tenía un ticket. Que te decía. Que te daban veinticinco. Y no necesariamente. Te puede aparecer acá. En tickets normales. Te puede aparecer en tickets seleccionadores. Muchos no se dan cuenta. De esta opción. Ya que hay que buscar. Y a veces aparece. ¿No? Canjear este fragmento. Tanto de unidades. Como de cartas de división. Yo ahorita no tengo ni uno. El único que tenía. No me lo gasté. Para subir la carta de. De. Elena. O de oscuridad. Así que. Bueno. F. Pero bueno. Como decía. Acá te pueden aparecer. Este sería el cuarto método. Es el. Lo único viable aquí. O sea. Lo más viable aquí. Son usar los tickets seleccionadores. O los giles. El otro que te he mencionado. Es un extra. Pero que no siempre es viable. Dicho todo esto. Estos son los métodos. Para subir. Las cartas de división. Pues ahora vamos a pasar. Con las unidades. Así que. Ahora nos vemos. Ya estamos aquí. En el apartado de unidades. Y. Pues como vamos a usar el ejemplo. Va a ser Aurel. Pues. Una unidad que no es limitada. Y que podemos subirla. En cualquier momento. Bueno. Tenemos aquí Aurel. Y aquí hay varias cosas. Que hay que destacar. Primero vamos a empezar. Con el apartado de ruptura de límite. Y luego empezaremos. Con el apartado de despertar. Porque son cosas a tener en cuenta. Bueno. Primero que todo. Ruptura de límite. Estos son los fragmentos. Así como teníamos de cartas de división. Pues tenemos también en las unidades. Y son cinco fragmentos. O sea. Son cinco límites. Estos cinco límites. Nos ayudarán a llegar al nivel 29. Que también dependerá de los despertares. Pero bueno. Lo más importante son estos aquí. Porque estos no los puedes conseguir en cualquier momento. O sea. De las unidades no limitadas. Sí. Pero de las unidades limitadas. No. Como es el caso de unidades como Cloud. Que ya la vamos a ver. En este caso vamos a empezar con las unidades no limitadas. Como sería Aurel. Pues como pueden ver. Tenemos también misiones difíciles de fragmentos de Aurel. A su vez tenemos una tienda de intercambio. Como lo teníamos en el apartado de... O sea. Igual que las cartas de división teníamos nuestra tienda. Vamos a ir acá. Para que ustedes lo puedan ver. Bueno. Lo estaban viendo acá. Arribito de estas estrellas almas. Son también. Este... Para canjear las cartas de... Las cartas... O sea. Los fragmentos de unidades. No sé por qué digo cartas. Ya me quedo con lo de cartas. Pero bueno. Es uno de los métodos que tenemos para sacar. Repito. Si la unidad es limitada. Como pueden ser unidades como Cloud. Noctis. El Guerrero de la Luz. Etcétera. Tiene que estar su evento vigente. Para que te aparezca la unidad. Como por ejemplo. Viniera Invernal. Es una unidad limitada. Un evento de... De Navidad. Si no me equivoco. Entonces. Como estamos viendo aquí. Para sacar los fragmentos de esta unidad. Primero tiene que estar acá vigente. Y luego nos van a dejar canjear hasta un máximo de 20. Y luego nos aumentará el costo actual de los fragmentos. Vamos a usar el ejemplo de Matching. ¿No? Bueno. No. La ley no está muy cara. Pero vamos a hacer el ejemplo de Matching. Yo acá le doy 20. Que es el máximo. Y luego esto va a aumentar su costo. Vamos a hacerlo. Me duele gastarlo. Porque no quiero gastar en ella. Pero. Ya vieron que ahora cuesta 2. Ahora cuesta 2. ¿Y cómo se consigue esto? Al igual que las cartas de visión. Se consigue de la misma manera. Tienes que hacer... Cuando haces las invocaciones. Y es que hay unidades ahí. Dependiendo sus rangos. Así es. SR. MR. O UR. Te van a dar más estrellas al mano. Y luego vas a poder canjearlo por las unidades. Yo he canjeado varias veces. Por ejemplo. Para que sea unidad. Y esto ya está en 10. O sea. Que he abusado de esto. Para que se hagan una idea. Esto es prácticamente indispensable. A la hora de subir tus unidades. Puesto que. Una de las cosas con la... Que no pasa con las cartas de visión. Es que las unidades hay que russearlas. Sí o sí. Al nivel. Al nivel 99. Para poder recién tener acceso al exjob. Del cual hablaremos después. Otra forma. Con el truquito que les enseñé. De las cartas de visión. O sea. De las unidades y las cartas de visión. Que es que nos van a dar estas... Que nos van a dar estas medallas. Porque me trago. No sé por qué. Pero mil disculpas por eso. Pero. Nos van a dar estas medallas de alma. O sea. Estos fragmentitos. Que luego los vamos a poder canjear por las unidades que están disponibles aquí. Ojo con esto. Porque este método nos va a servir después. Para las unidades. Para los... Para el exjob. Tanto para unidades limitadas. Como no limitadas. Eso sí. Para los fragmentos. Solo aplica para unidades no limitadas. Que están viendo acá en pantalla. O sea. Las unidades que aparecen acá disponibles. El resto no. Así que bueno. Acuérdense de esto. Porque acá vamos a hablar. Lo que vendría a ser las... Lo que vendría a ser las esferas de visión. Que viene a ser del exjob. Así que espérenme. Y después vamos a hablar de ello. Otra forma. Al igual que las cartas de visión. Que si has hecho invocación por la unidad. Te van a dar estas medallas. Que bueno. Aquí hay otra cosa que hay que resaltar. Y que te dice. 2000. Y te dan a la unidad. A ver. Si ya tenías a la unidad. Y has gastado 2000. Por la unidad. No te van a dar otra unidad. Lo que van a darte son 40 fragmentos. Quiere decir que has perdido. Todas tus medallas. Por las puras. Porque por 2000 te dan más. La verdad. Que por 2000 te dan más. Sacan tus cálculos. Si son 10 fragmentos. Y está limitado a 200. Puedes sacar tus cálculos. ¿De cuánto puedes sacar? Pero bueno. Si es que no tenías la unidad. Esto es lo que se le denomina como pity. Cuando estás en el juego. Que son prácticamente 40k de visores. Y vas a poder sacar la unidad que tú quieras. O la que hayas ido a buscar. Luego otra forma. Es a través de las medallas que he mencionado. De acceso. O de algún evento. Y podemos canjearlo. Algunos eventos especiales. Como pueden ser los eventos de medallas de celebración internacional. Que nos permite también sacar de las unidades no limitadas. Ojo. De las unidades no limitadas. Como puede ser Graciela. Alaya. Finoscura. Sadali. Etcétera. Y a su vez también de las unidades internacionales. Estos eventos. Su forma de aplicar. Eventos como Dragon Quest. Por ejemplo. Si estás yendo por la nueva unidad. Pesaro. O Soma. Que son unidades que ya hablé en mi video pasado. Que te invito a pasarte. Si es que estás interesado en estas unidades. Para que sepas más o menos de qué van. Que una de estas invocaciones. Pues te van a dar acá para poder canjear. Que es lo que estoy tratando de explicar. Otro método. Es el de desafíos. Que pues cuando sacas la unidad. Tienes la misión de desafíos. Los desafíos de entrenamiento. Que por cumplir los requisitos que dicen aquí. Que si le das clic. Te especifica el requisito. Alcance el nivel de 50. Con pesaro. O te dice aquí. No. Este. No. Wait. Ahora solo subir el nivel. Ah. La profesión principal. O cosas así. No. Porque acá. A diferencia de la carta de división. Pues tenemos también lo que son las profesiones. Entonces son cosas a tener en cuenta. Así que bueno. Este sería el otro método. La otra forma. Es siguiendo el apartado de invocaciones. Y usando los guiles que ya expliqué. Que cuando está el evento vigente. Puedes canjearlo. Otro método. Que a diferencia del. A diferencia de las cartas de división. Este si tienen. Es en el apartado de gremios. Que es la ventaja. Que acá pueden entrar limitados. Y no limitados. Vamos a los barracones. Y simplemente. Vamos a usar el ejemplo. Por ejemplo. Acá está mi gracia de laía. Que me dio un fragmentito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a. Le damos. Clic a la unidad. Elegimos la unidad que queremos. En el caso de bajar a laía. Y vamos a darle aquí. Una vez le hayamos dado aquí. Le vamos a dar la opción de fragmentos. Y cada cierto tiempo. Nos van a ir dando un fragmento. Yo te recomiendo también. Que tengas una regulación. De lo que vendría a ser la fe. Para que no se te vaya a 30. O bueno. Si quieres que se vaya. Se mantenga. Y eso. Que siempre te das aquí. Yo te recomiendo. Que lo haces en 50. Con casi todas unidades. Con casi todas. Algunas no. Pero bueno. Como funciona esto. Lo que tenemos que hacer. Es ir rellenando la barra de. Los barracones. Dándole comida. Y el tiempo va a ir pasando. Y así nos van a ir dando fragmentos. También podemos acelerar esto. Usando estas botellas. Que están aquí. Las botellas de los fragmentos tónicos. Que los mejores son estos dos. Que te van a acelerar literalmente todo. Y te van a ir dando los fragmentos. Que están bastante genial. Y estos dos son gratuitos. Si no me equivoco. Que los podemos comprar aquí. Ven. Como están viendo acá. Podemos comprar. Así que vamos a aprovechar. Y vamos a comprar un paro. Listo. Se me pasó un poquito la mano. Pero bueno. Y bueno. Lo podemos canjear aquí. Como están viendo. Y se va a ver acelerado. El tiempo de las unidades. Este es otro de los métodos. Y uno de los que todo el mundo utiliza. Y normalmente lo recomiendo utilizar. En unidades limitadas. Que no hayas terminado de maxear. Y bueno. Dicho todo esto. Que son los métodos. Para subir estas unidades. Pues hay otras. Que son las gratuitas. Y se suben simplemente. Haciendo sus eventos. No hay mucho que decir. Pero bueno. Vamos a pasar ahora sí. Ya con el ex job. Que sé que muchos están esperando. Para poder conseguir. Lo que vendría a ser el ex job. Como tal. Primero debemos haber llevado a la unidad. A nivel 99. Estoy buscando una unidad. A nivel 99. Para usarla de ejemplo. Pero no. Todas las he subido. Así que. Dios mío. No. Acá tengo a Rosa. Bien. Bueno. En el caso de Rosa. Ya le hice el ex. No. Perdón. No le he hecho. Pero vamos a ver. Si se lo puedo hacer ahorita. Si esto está a nivel 15. No. No está a nivel 15. No se lo puedo hacer. Qué pena. Bueno. En este caso. El primer requisito. Vas a tener a Rosa. Nivel 99. Que por cierto. Para llegar a nivel 99. Primero vamos a tener que hacer las 5 rupturas. También las 5 rupturas. Nos darán acceso. A lo que vendría a ser el equipo. Que vendría a ser. Este. Lo que podemos equiparle. ¿No? Al tener las 2 rupturas. Tenemos acceso. Al segundo equipo. Que sería el del medio. Y la tercera. Vendría a ser. O sea. La tercera. La rándula. Se desbloquea. A la cuarta ruptura. Que vendría a ser. El equipamiento. Del maestro fiel. Pero ahora. Haciendo las 5 rupturas. No llegaremos a nivel 99. Deberemos haber hecho los 5 despertares. A diferencia. De las rupturas. Los despertares no cuestan. Y lo puedes hacer en cualquier momento. De verdad. Voy a mostrárselo rápidamente. Vamos a ver. Una niña que tenga aquí. Tirada ahí. En una escrita. Después acá tengo Gilgamesh. ¿Quién mejor? Y. A diferencia de. Las rupturas. Estos no cuestan visores. Simplemente hay que farmearlo. Por ejemplo. Que hay este material. Prisma del despertar. Bueno. Este prisma. Podemos canjearlo. Por tickets. O comprarlo. O haciendo las misiones selectas. Que estas misiones. Son misiones especiales. Que se requieren solo unidades MR. Luego. Lo mismo aplica aquí. Todo esto de aquí. Sueles obtenerlo. Canjeándolo por tickets. O haciendo los nueve pasos. De alguna unidad que estas yendo. Y te suelen dar. Que más puedo resaltar. Pues tendremos que hacer las cinco rupturas. Y esto lo puedes hacer en cualquier momento. Lo repito. Porque esto aplica. Para todo un elemento. O sea. Es decir. Y el gamesh. Este. Perdón. Son seis rupturas. El gamesh es de hielo. O sea. Todas las hielo utilizan lo mismo. Para los despertares. Ojo. Para las rupturas de límite. No. Para los despertares. Sí. Así que ten en cuenta eso. Una vez hayamos hecho los seis despertares. Pues tendremos a la unidad a nivel noventa y nueve. Dándonos acceso. A lo que vendría a ser. Lo que tendría a ser la profesión. A nivel quince. Pues en este caso. Bueno. Vamos a usar este ejemplo. Que no lo tengo al máximo. Pero. Está con todas las rupturas. A ver. Nos falta. Una ruptura de límite. Para ese señor. Y tendríamos acceso. A lo que tendría a ser el nivel profesión quince. Lo que. Nos daría acceso. Que quiero buscar una unidad al noventa y nueve. Para poder mostrárselo. Pero bueno. Dime que está no le he subido. Está no le he subido. Y es perfecto. Bueno. Esta unidad. Tiene todas las rupturas. Y tiene todos los despertares. Lo cual nos va a dar acceso. Tanto a todo el equipo. A su truce master. Y a tener el acceso. A nivel de profesión quince. Para tener este acceso a esto. Debemos haber tenido. Todas las rupturas. O sea. Es importante tener todas las rupturas. Y los despertares. Es importante. Para poder desbloquear. Lo que necesitan las sub profesiones. Si no. No vas a tener acceso a ellas. O sea. Si está en despertar uno. No solo tiene celo de sabio de homicidia. Si está en despertar dos. Tendrías desbloqueado esto. Despertar tres desbloquea esto. Y el resto de despertares. Va a desbloquear habilidades. En el árbol de habilidades. Así que. Como solo termino de resaltar. Una vez. Hayamos maxeado a la unidad. A nivel de 99. Con todo. Los niveles de profesión quince. Tendremos acceso. A la profesión ex. Que ahora. En que consiste la profesión ex. Son una mejora. Para que tu unidad. Llegue hasta el 120. Y es todo un odisea. Para hacer esto. Deberemos. Este. Cumplir con los materiales. En este caso. A mí me faltan materiales. El prisma de despertar. Y todo esto. No lo voy a hacer ahorita. Porque en fin. Me falta. Pero vamos a agarrar. A otra unidad de ejemplo. Y en el caso de. Ciela. Que por cierto. Me estaba olvidando. Hay un prisma. Ese prisma. Lo podemos obtener. Haciendo los nueve pasos. De cualquier unidad. Si pero no lo van a dar. En el primer intento. O sea. En el primer paso. Por lo cual. A veces es recomendable. Hacer un paso. Para poder sacar estos fragmentos. Bueno. Aquí vamos a poner el ejemplo. De Graciela. Que ya tiene el ex job realizado. Como pueden ver. Todo debe estar al 15. Y debemos estar al nivel 99. Bueno. Ya está al 102. Una vez hayamos realizado. Este procedimiento. Tendremos el nivel 16 de profesión. Que nos dejará llevarlo. Hasta el máximo. De nivel 25 de profesión. Solo aplica. Para la profesión. Principal. No para el resto. Y ahora. Como pueden ver. Nos están pidiendo materiales. Al igual que antes. Nos piden estos. Alcris de viento. Solo que los rosados. Que son los últimos. Sin aparecer. Las esferas. Que dice rojo. Pero no veo rosado. Seré del tónico. No sé. La verdad. Pero. Bueno. Nos pedirá esto. Las jabalinas. Que siempre nos piden. Dependiendo de la profesión. Esto es lo nuevo. Que nos está pidiendo. Que son las losas de lanza. Que esto lo podemos conseguir. Farbiéndolo en estos lugares. Que nos está mencionando aquí. Como pueden ver. Y nos va a pedir. A partir de ahora. Esferas espirituales. De Graciela. Alcris revolucionara. O de la unidad. En el caso. Que sea una unidad de evento. Como suelen ser las veraniegas. Las invernales. Los de final fantasy. De algún evento de final fantasy. Como sea el 7. Estos suelen compartir entre ellos. Es decir. Por ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. De final fantasy 7. Claude. Tifa. Aérez. Tengan el nivel 99. Que las lleven al nivel 99. Todas las que puedan. Esas gratuitas que les mencioné. Porque así vamos a tener facilidades. Para sacar lo que van a ser estas medallas de alma. Estas medallas de alma. Y le damos a la opción. Que nos da aquí. Tarán. Nos van a aparecer. Las esferas espirituales. Las cuales vamos a poder canjear. Para poder luego. Subir el ex job. Ojo al dato. Si el evento está disponible. De la unidad limitada. Vamos a poner el ejemplo. De final fantasy 7. Si el evento está disponible. Vamos a tener acceso a esas esferas espirituales. Pero si el evento no está disponible. No vas a tener acceso a estas. Así que. Ojo con eso. Porque después no vas a poder subirla. A menos que lo pongas en las barracas. Y te vayan dando una esfera por día. Y bueno. Espero que te diviertas haciendo eso. Bueno. Lo otro que les mencionaba. Una es la unidad de este. A nivel 99. Ya no vamos a poder usarla. En las estrellas alma. Como pueden ver. La graciela a mí. Ya no me aparece. Esta graciela es otra. Por si acaso. No es la que estamos viendo nosotros. Ella no aparece. Así que. Tened en cuenta eso. Repito. Esta graciela es otra. También. Hay como. Hay dos gracielas más. Además de la que les mostré. Así que. Ojo con eso. Otra manera. Es en la tienda normal. Gastando visores. Por fragmentos. Estos fragmentos. Además de que se convierten. En medallas. Se convierten también. En estos recuerdos. Para LexJob. Y realmente. Esos son los dos métodos. Que se me ocurre. Para conseguirlo. Porque no hay otro. Esos son los dos métodos. Que hay gente. Para que se den unidad. O lo otro. Es gastando. Con visores de pago. En los banners. Estos que te aseguran. 80 fragmentos. Así. Pero bueno. Esos son los dos métodos. Disponibles. Para LexJob. Que es un poquito más complicado. Pero la vez más sencillo. Es que tienes muchas unidades. No limitadas a subidas. Porque así. Es más probable. Que tengas bastantes fragmentos. Porque unidades repetidas. O que tengas unidades 99. Y que te vayan repitiendo. Así que tened en cuenta eso. Una vez. Hayamos tenido. Todo esto. Vamos a poder ir con la unidad. Y ir subiéndola. Cada vez va a pedir mucho más. En ciertas. En ciertas. En ciertas. Misiones. O sea. Perdón. En ciertos niveles. Me estaba equivocando. Como puede ser. Creo que es el nivel 19. El nivel 21. El 25. El 24. Nos van a pedir. Este. Más fragmentos de lo normal. Puesto que nos van a desbloquear. Nuevas cosas. En el árbol de habilidades. Que es lo que vamos a pasar. Ahorita. Bueno. Como pueden ver. Acá ya subí esto. Después de subir hasta el 18. Para pasar al 19. Me va a pedir como 40 fragmentos. Porque desbloqueé algo. En el árbol de habilidades. Bueno. Como pueden ver. Acá vamos a acá al apartado. Y arribita. Nos va a aparecer. ¿No? Por ejemplo. Mejora de firmeza de toro. Esto solo si la profesión. Está a nivel 19. Que es como les decía. Donde nos va a pedir. Más fragmentos. Luego. La otra es a nivel 22. Por ejemplo. A nivel 21. Nos va a pedir 80 fragmentos. Para poder desbloquear. Todo esto de aquí. Y a nivel 25. Nos pide 120. Para desbloquear. Las últimas mejoras. Que son. Todo este apartado de aquí. Que si. Es una nueva habilidad. Y estas mejoras. Aquí. Que hay que mencionar. Puesto que. No es de una vez. Como estas de aquí. Sino que estas. Se tienen que ir mejorando. Después. Hasta nivel 20. Igualmente acá. El daño límite. Esto es el daño máximo. Que tú puedes hacer. Que no va a ser 999. O sea. 9999. Sino va a ser este. 10.000 algo. Una cosa así. Póngale. 10.000 de daño. Una cosa así. No. Depende de cuánto le hayas aumentado. El daño límite. Y bueno. Eso sería prácticamente. Lo del ex job. Son los métodos. Para conseguir los fragmentos. Es. Un poquito complicado. De entender. Tal vez. Y. Pues una vez lo hayas subido. Lo vas a tener al 120. O sea. Para disfrutarlo. Lo bueno. De las unidades limitadas. Para el ex job. Que comparten fragmentos. Por lo cual. Como por ejemplo. Es el caso de Final Fantasy 7. Que se da con Tifa. Tifa era una línea gratuita. Por lo cual. La subías al 99. Junto con Cloud. Y tenías dos formas de farmearlo. Eh. Ponías en las barracas a ambos. Y te dan dos fragmentos. Dos fragmentos. Y como también. Ya estaban al 99. Pues te dan también. Venaditas. Y todo eso. Todo eso sumaba. Y bueno gente. Eso sería todo por el video de hoy. Espero a esta guía les sirva. Y les haya gustado. Estas son las formas de subir sus cartas de visión. Y sus. Unidades. Así que. Bueno. Suerte subiendo sus unidades. Espero les haya gustado. Para más guías. No te olvides de suscribirte. Y darle like a este video. Para que YouTube. Recomiende el video. Así que dicho todo esto. Nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.